La que inicia la vuelta regresiva para recibir en mi casa a 14 celebridades que tardan mucho de que hablan. Aquí vivirá el deseo. Amigos de la revista Personas, la casa de los famosos México ya está a la vuelta. Este próximo domingo 4 de junio. Vamos a ver qué pasó. No te lo pierdas. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasa? Te tengo que dar el beso de la buena suerte. Gracias, jefa. De verdad, muchas gracias. Por supuesto, gracias a Televisa, a todos los que están involucrados, en Devolviz, bueno, muchísimas plataformas. De verdad, gracias por esta gran oportunidad que me están dando. Estoy feliz, muy nerviosa, una gran responsabilidad, por supuesto. Recordando que hace 20 años fui una de las ganadoras de esta gran, porque sí, de verdad. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, Ceci, que brindanera. Pero que chasarra, niña. Oigan, es que... Cuéntenos. Pues aquí estamos en VIX, la Ceci y yo. Aquí. Este, de estar aquí, vamos a estar en VIX. Sí. Y además de todo lo reconvenido que van a tener aquí estos chiquillos bellos. Y bueno, como les estaba contando a nuestros compañeros, algunos ya de los habitantes, bueno, no algunos, bueno, los que han sido revelados, ya están, cuatro de ellos están resguardados en un hotel. Ya muy, muy calladitos, muy concentrados, creo que ese fue el momento antes de entrar a la casa, se los tengo que confesar. Es el peor momento porque dicen, ¿qué está pasando allá afuera? Pero, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa. ¿Qué? También para todos ustedes. Vamos a tener exclusiva para todos ustedes. Vamos a revelar al quinto habitante de la casa de los famosos México. Así que nos enlazamos hasta el hotel donde están ellos resguardados. Hola. Bueno, encierro entonces la tercera vencida y creo que esto es en lo que me puedo desenvolver mejor. Ah, pero es la verdad, con ocho con cuatro hijos y que te pagan más acá, pues en la mitad, pues en la mitad. Ah, no, no, obviamente. A ver, obviamente, el nivel, de hecho, me invitaron a varias casas de los famosos que hacían en el otro lado, pero yo no quería aceptar y cuando me dijeron que lo hacía en Televisa dije, nada, Televisa le ha echado todas las ganas, toda la cámara lanzada, o sea, va a caer, va a ser un gran entidad y le dije, de aquí soy. Y con esto me retiro, con este triunfo me retiro. Hola amigos de la revista Personas, pues más de 20 años de novela y guapísima. Y la productora, oye, muy feliz porque es la casa de los famosos. Qué gusto poder saludarte, ¿no? Que después de 20 años nos volvamos a encontrar. Gracias por eso, por tu tiempo. Pues mira, es que no soy yo, es la empresa. Estoy, tengo la fortuna y el regalo de la vida de trabajar en esta maravillosa empresa en donde nunca estás solo, siempre detrás de uno hay un gran equipo, no solo de producción, sino hay un gran equipo de promoción, de programación, en la dirección de entretenimiento, en donde, como todos sabemos, siempre cinco cabezas piensan más que una y al trabajar en equipo eso te hace que vayas con la certeza de que estás entregando un producto maravilloso. Claro que sí, va a haber muchas sorpresas. El domingo no se lo pierdan porque van a sorprenderse con todas las variantes que van a encontrar en la casa de los famosos. Es una temporada que va a encender los televisores, las redes sociales, la conversación, se los garantizamos. Oye, Lucy, por favor invita a los seguidores de la revista de personas a que no se pierdan este domingo 4 a la casa de los famosos. Bueno, pues espero que me llegue el ejemplar de la revista. Me encanta que a través de personas ustedes pueden seguir la casa de los famosos México. Gracias, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por su espacio y los invitamos a que este domingo 4 de junio a las 20.30 horas no se pierdan por las estrellas la casa de los famosos México y de lunes a viernes a las 22 horas en Canal 5. Amigos de la revista personas, soy Pablo Echagra y los invito a que no se pierdan cada detalle de la casa de los famosos México. Estrenamos este domingo 4 de junio 8.30 a la noche por las estrellas. Mucho chisme, mucho morbo, por favor, pásenle. A todos mis amigos de la revista personas, los esperamos este domingo 4 de junio 8.30 por las estrellas. Gran inicio de la casa de los famosos México.